Bueno, hay una serie como de pilares del método, tal vez el principal sea el mindfulness, utilizamos una frase que es como interesante que es, sin mindfulness no hay jacomi, si no hay ese estado de atención presente, no hay jacomi, con una particularidad, y es la de que necesitamos atención presente, necesitamos mindfulness, tanto en la persona que se está autoestudiando como en la persona que le está ayudando, o dicho en otros términos, tanto en el cliente, el paciente, como en el terapeuta. El terapeuta tiene que mantener ese estado atento, compasivo, gentil, esa apertura tan hermosa que propone mindfulness, esta mirada compasiva, cálida, gentil, ese es uno de los principios básicos. Y tal vez este mindfulness que se propone en jacomi es una atención presente muy a lo corporal, muy a la experiencia presente, evidentemente mindfulness está también muy basado en la información sensorial que viene, tomar conciencia, pero nos interesa mucho qué ocurre en el cuerpo, qué ocurre en mis caderas, qué ocurre en mi mirada, hacia dónde se va mi mirada, qué ocurre en mis hombros, ese sería un principio fundamental, ¿no David? Sí, nosotros tenemos mindfulness más que como la capacidad de fijar mucho la mente en un sitio, sino de ir como abriendo el foco, abriendo el foco y tener en la experiencia del momento presente, ver qué nos llama la atención. Y en lugar de ir buscando algo, dejamos que las cosas surjan, vamos dejando que las cosas surjan y lo observamos, nos damos cuenta. Y sí que igual lo nombramos, podemos nombrar lo que nos estamos dando cuenta que está ocurriendo en este momento. Y ahí, en ese prestarse atención, pues va surgiendo toda esa información que buscamos, ¿no? Y otro concepto importante en la línea del taoísmo y también del budismo es el de la no violencia. La no violencia como un pilar básico del trabajo, ¿no? En la que se reconoce, pues eso, que cada fuerza que ejercemos tiene como una fuerza opuesta, ¿no? Que si yo intento cambiar al otro, intento modificar al otro, a menudo tiene una fuerza opuesta, una fuerza de bloqueo, de resistencia, ¿no? Y entonces trabajamos con ese pilar que es un concepto complejo, este de la no violencia, ¿no? Pero tiene que ver con esto, ¿no? Con estar en un sentido en el que yo no genere ningún tipo de agresión, a ningún aspecto, a ninguna parte del otro, por muy limitante que sea para el otro, por mucho que le dificulte la vida, yo no voy a generar ningún tipo de violencia contra eso, ¿no? La no violencia. Sí, claro, tiene que ver con un principio, con una idea que es ante todo no hacer daño, ¿no? Ante todo no hacer daño. Y ahí en ese ante todo no hacer daño implica un respeto profundo a la persona que tenemos enfrente, a sus ritmos, a su estado actual, a su capacidad o su forma de desarrollarse, ¿no? Y ahí en ese sentido lo del taoísmo, ¿no? Dejar que la naturaleza siga su curso, no intentar bloquearla y que el mejor líder es el que sigue, ¿no? Ahí en ese sentido es muy bonito, ¿no? Ese respeto profundo a quien sea que tienes enfrente. Sí, otro de los principios, otra de las bases en las que se asienta nuestro trabajo es la unidad cuerpo-mente, ¿no? Como ya dejando atrás esto que yo entiendo que nos ha hecho tanto daño, ¿no? Esta parte de descartes, ¿no? En la que un lado estaba la mente y por otro lado del cuerpo. Pues no, en Hakomi trabajamos con lo que de alguna forma la neurobiología y la fisiología va descubriendo que hay una unión completa o holística o general entre lo que sentimos, lo que pensamos, casi los síntomas que aparecen en el cuerpo, ¿no? Cómo el cuerpo expresa lo que vamos transitando, ¿no? Las tensiones, los dolores, incluso si queréis también, pues algunas enfermedades también, ¿no? Y cómo hay una conexión en eso y en Hakomi es para nosotros fundamental, ¿no? El atender al cuerpo y tener este concepto de unidad, de cuerpo-mente, ¿no? Cuerpo-mente. Claro, y ahí en ese sentido está muy interesante ver que el cuerpo no solo, por un lado está expresando lo que está pasando, ¿no? A esos niveles mentales, pero por otro lado también te está colocando en un sitio. Cuando hay una forma, una expresión corporal muy característica, eso puede estar colocándonos en un lugar, ¿no? En el que la mente funciona de una forma determinada y el prestar atención a todo eso, nos hace como ir en las dos direcciones, ¿no? En ver cómo la mente se va expresando en el cuerpo, tal como ha dicho Carlos, ¿no? Y al revés, ¿no? Cómo el cuerpo está expresando, está expresando la mente y te está colocando en unos sitios determinados, ¿no? Entonces ahí, en esa unidad de cuerpo-mente, vemos que podemos ir como en las dos direcciones, ¿no? Puede ser una vía de entrada en la mente y ver cómo se está expresando en el cuerpo y otra puede ser observar al cuerpo y ver cómo eso está expresándose en la mente, ¿no? De alguna forma. Cómo encajan las piezas, ¿no? Sí, en ese sentido a Hakomi se acerca mucha gente con formación en terapias corporales. A veces aparecen osteópatas, gente que trabaja en osteopatía, fisioterapeutas, ¿no? Que a veces su trabajo manual no es suficiente para generar cambios en las estructuras corporales, ¿no? Entonces, claro, muchas personas con formación en terapia corporal, en reeducación postural, utilizan el método Hakomi para trabajar de una forma más profunda, más transformadora en sus clientes, ¿no? Incorporando los aspectos emocionales o vivenciales de la persona. Con esta idea de que el cuerpo es contenedor de todo lo vivido, ¿no? Con esta idea de que las fascias, de que los músculos, de que cada víscera, de que cada parte de nosotros acumula toda esa información de las vivencias que hemos ido transitando a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Y pues ese es algo importante de método, ¿no? Sí, ¿qué otros principios son los que rigen el método, David? Sí, tendríamos la organicidad. En principio no es fácil de explicar, ¿eh? Pero es como una especie de confianza en que todo se va a organizar para el beneficio del sistema, ¿no? Todo va a tender a organizarse de una forma que va a beneficiar al sistema y tener una gran confianza en eso, ¿no? Y en ese sentido, claro, supone tener una gran confianza que la persona que tienes enfrente va a ir a buen lugar, ¿no? Lo que está ocurriendo allí, sea como sea, va a ir a buen lugar porque todo está tratando de organizarse de una manera más coherente, ¿no? Por sí misma, por confiar en eso, ¿no? En que los sistemas tienden a organizarse de manera más coherente por sí mismos, ¿no? Entonces ahí... Sí, claro, luego cuando te pones a trabajarlo es... Tenemos tantos hábitos de ir a controlar las cosas, a manejarlas, a querer que ocurran de una forma determinada, a estar muy fijados en... Yo que vengo también del mundo de los multinacionales, ¿no? Pensando en objetivos. Y aquí es confiar que eso va a ocurrir por sí mismo. No forzarlo, no controlarlo, no empujarlo. Y confiar que todo se va a organizar de una manera más coherente por sí misma. Sí, es un concepto complejo, ¿no? Pero se deriva en gran medida de los estudios de termodinámica y de una mujer que le dieron un Nobel, ¿no? Un Nobel de Física, de termodinámica, ¿no? Uno prigione. Y viene a decir de alguna forma que los... Bueno, y todos estos estudios sobre la entropía de los sistemas complejos, ¿no? Los sistemas no lineales, ¿no? Y lo que viene a decir de alguna forma es que difícilmente los sistemas suelen arreglarse desde fuera. En la física, en la estructura de la termodinámica, ¿no? Los sistemas tienden a difícilmente arreglarse desde fuera. Sino que los sistemas lo que hacen es incorporar información y eso les permite autoorganizarse. Lo que decía David también a mí me gusta como verlo en una metáfora, ¿no? Y es que si hay una planta que tenemos en casa, que está la planta que se le caen las hojas y que está... Bueno, pues que se ha torcido hacia un sol, hacia la luz y está así, ¿no? Pues... ¿Qué es lo que tenemos que hacer posiblemente? Pues... Lo que podemos hacer es como... Regarla todo lo que necesite. Traerle el abono que necesite con la tierra que necesite del sitio que necesite. Con la corrección correcta de nitratos, ¿no? Y generar el ambiente para que esa planta pueda autoorganizarse de nuevo e ir hacia donde tiene que ir, ¿no? Hacer un estar más organizado, más armonioso, más equilibrado, ¿no? Entonces, en Hakomi, eso es una buena metáfora de lo que hacemos. Simplemente es dar las circunstancias para que el cambio terapótico pueda ocurrir. Nosotros no somos ingenieros que vamos a cambiar a las personas, sino que tenemos una serie de técnicas y métodos para permitir que eso suceda, ¿no? Que esa información que se ha autoorganizado de una forma limitante para la persona o generando sufrimiento innecesario para la persona pueda emerger y autoorganizarse a través de esta relación de ayuda o a través de este estar juntos de una forma colaborativa en este proceso, ¿no? En el que, a través de los experimentos y los métodos que utilizamos, va a aparecer información nuclear y creencias, hábitos, patrones en el cuerpo para generar ese cambio. Sí, luego nos quedaría también el principio de la unidad, ¿no? Donde ahí empezaríamos a rozar un poco la espiritualidad, ¿no? Incluso en pruebas de Ron Kurz, alguno de sus trainings eran Hakomi como práctica espiritual, ¿no? Y ahí, claro, es el reconocimiento de que todo está unido, de que todo interactúa de una forma a la que sea y nosotros trabajamos desde ese principio, ¿no?, de unidad. Sí, luego como el principio que de alguna forma que en la sesión de trabajo con la persona o en el proceso de trabajo como que acoge toda esa información, ¿no?, de estas complejas cosas teóricas, ¿no? Es algo que hemos dado a llamar la presencia amorosa, ¿no? La presencia amorosa que es un poco como algo que define tan bien al Hakomi que las personas que viven a nuestras formaciones, a nuestros trabajos ponen palabras muy bien, ¿no? Pero como técnicamente o teóricamente tiene que ver con un estar del terapeuta muy regulado, un estar no violento, un estar atento a las necesidades del otro, muy atento a sus propias reacciones corporales, a lo que pasa en mí, ¿no? Y muy abierto a dar espacio, ¿no? Es como una mirada espaciosa hacia el otro, que de nuevo enlaza muy bien con todas las propuestas de la teoría de las neuronas espejo, con la teoría de Stephen Porches en la teoría polivagal, ¿no?, que indican que un estar regulado, presente, consciente en mí, facilita un estar regulado y presente en la persona que está a mi lado, ¿vale? Por esa resonancia límbica, que también se ha dado a llamar, o esta neurocepción, ¿no?, que aparece en las partes más subcorticales del cerebro, ¿no?, y que facilitan que el otro esté en un estado regulado. Sí, a mí, con este principio, este pilar del método de la presencia amorosa, me encanta contar que durante años he estado proponiendo un ejercicio en grupos pequeños o en grupos grandes de primero calmar, calmar un rato de meditación y luego digo, bueno, pues ahora visualizar o imaginar cuál sería la persona idónea para estar con vosotras o con vosotros en un momento de vulnerabilidad. y es maravilloso porque siempre, 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 siempre sale lo mismo, es que me escuche, que no me juzgue, que sea cariñosa, que sea afectuosa, que esté disponible, que me valore, ¿no? Y, claro, a veces sale que me dé buenos consejos, pero a veces también sale que no me dé consejos, ¿sí? Entonces, claro, toda una serie de cualidades que precisamente podrían ser parte, ¿no?, de esta presencia amorosa, ¿no? Y una y otra vez la gente pedimos en lo profundo de nuestro corazón esas cualidades, ¿no? Entonces, claro, yo me planteo si eso es lo que pedimos todos y todas en el fondo de nuestro corazón, ¿por qué no ofrecerlo más a menudo?, ¿por qué no entrenarlo?, ¿no?, ¿por qué no ver si lo ofrecemos o no lo ofrecemos? ¿Dónde estamos en ese, en esas cualidades, las tenemos o no las tenemos? Y me acuerdo que una vez estabas tú presente y alguien dijo, oye, pero ya existe alguien así. Como diciendo, eso es imposible, ¿no? Y me encantó, de eso lo uso muy a menudo y tú dijiste, no, pero hay momentos así, podemos ofrecer momentos así. Y yo también estoy convencido que si somos conscientes esos momentos pueden ser cada vez más a menudo. Incluso algunos de ellos se pueden llegar a automatizar, ¿no? Entonces, es como encarnar esas cualidades en el momento en que te vas a sentar con esa otra persona, ¿no? Y ahí pavorcer todo eso que dices tú, ¿no?, a través de las neuronas espejos, la teoría de Stephen Poe. Muchas gracias. Sí, lo he usado siempre eso. Como bien dice Carlos, dice, igual no hay personas así, pero sí podemos ofrecer momentos así. Y es verdad, con la experiencia lo vemos una y otra vez, ¿no? Puedes colocarte ahí voluntariamente y ofrecerlo. Gracias. 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 Gracias.